Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de julio de 2020, datos que hemos conocido a lo largo de la mañana de hoy y que son los primeros datos de un mes entero después del levantamiento del estado de alarma el pasado 21 de junio. Los datos de este mes de julio muestran que por segundo mes consecutivo se ha producido una recuperación del mercado laboral como consecuencia de la progresiva dinamización de la actividad económica en Castilla y León. Nos encontramos ante una situación no consolidada y no podemos perder de vista el contexto del COVID-19 y de la evolución de la pandemia en la que tenemos que valorar el descenso de paro registrado que se ha producido en este mes de julio en Castilla y León, ya que se han reducido las listas del paro en 10.158 personas respecto del mes de junio de 2020. Esto supone una reducción intermensual del 6,14% descendiendo el paro en todas las provincias de Castilla y León. Contrasta esto con la reducción del 2,33% del paro registrado a nivel nacional, por lo que Castilla y León se consolida en términos de reducción por desempleo casi en cuatro décimas por encima de la media nacional. Somos la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro registrado solo por detrás de Cantabria. Esto pone manifiesto que diariamente 328 personas abandonan las listas del paro en Castilla y León en el mes de julio de 2020, situándose en la cifra de desempleados a cierre de mes a fecha 31 de julio en 155.323 personas. La evolución de las cifras de desempleo pone de manifiesto que casi 15.000 personas se han incorporado al mercado laboral después de la fuerte pandemia que hemos acontecido en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, recuperándose, por tanto, el 56% de todo el empleo que se ha perdido durante la pandemia, que ascendió a 26.569 personas. En términos interanuales, el paro se ha incrementado en España en un 25,29% frente al 17,69% de incremento en Castilla y León, ocupando nuestra comunidad autónoma el sexto puesto en el ranking interanual de desempleo en España. Por sectores, se reduce el desempleo en Castilla y León, en el sector construcción en un 8,15%, seguido del sector servicios con un 7,17% de descenso y seguido de cerca por el sector industria con un 6,25% de descenso. Respecto a la afilación en Castilla y León, se ha incrementado en casi un 2% respecto del mes de junio de 2020, frente al 0,87% de incremento en la media nacional. La contratación se ha incrementado también en el mes de julio en Castilla y León, en un 56,84% respecto del mes de junio de 2020, frente al 32,47% de incremento en el conjunto de España, registrándose en Castilla y León en este mes de julio 78.071 contratos, situándose entonces Castilla y León como la tercera comunidad donde más contratos se han registrado. Estamos sin duda ante unos datos positivos que debemos de valorar desde la prudencia y desde la serenidad, teniendo en cuenta el escenario que estamos atravesando de crisis COVID-19. Y no podemos perder de vista los datos que nos mostraba la encuesta de población activa la pasada semana. Esto pone manifiesto que en Castilla y León estamos haciendo las cosas bien. Somos la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro registrado. Intermensualmente, el mes de julio de 2020 es el mejor mes de la serie histórica en Castilla y León desde el año 1996. Somos la tercera comunidad autónoma donde más se incrementan los contratos registrados. El objetivo del Gobierno regional, después de la sanidad, es el empleo. Y nos emplazamos para seguir trabajando en septiembre dentro del marco del diálogo social para adaptar nuestro modelo de diálogo social y las nuevas líneas que tendremos que poner a disposición de las empresas y de los ciudadanos para marcar la diferencia y estar aportando todo lo posible desde la Junta de Castilla y León para dar la respuesta que se nos demanda desde la sociedad. Gracias. Gracias.